¡Muy buenas tardes! En nombre de la doctora Patricia Galeana, les damos la máscara de la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy, en esta continuación del curso sobre la Revolución de Reforma, tenemos nuevamente al doctor Rafael Estrada Michel, abogado constitucionalista, jefe del postgrado de Derecho de la Universidad Panamericana, de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Escuela Libre de Derecho, de quien ya no voy a leer su currículum, considerando que ya tienen conocimiento perfectamente de quién es nuestro querido invitado, el doctor Rafael Estrada Michel, quien nos va a disertar sobre el tema de la Constitución de 1857. Bienvenido, doctor. Hola, buenas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues aquí, dándoles lata otra vez. Habíamos dejado el tema, por lo que a mí concierne, en ese momento en que los moderados pierden el control del proceso político, ¿por qué? Pues, entre otras cosas, porque se les vino encima la terrible derrota que está aquí a mis espaldas, frente a los Estados Unidos en 1847-48. Esto, si hemos de hacerle caso a la interpretación de Brian Hapnett, no es cualquier cosa. No sólo es la pérdida, como se ha dicho casi canónicamente, de más de la mitad del territorio nacional. Bueno, tendríamos, para que fuera así, que incluir a Texas, pero bueno, vamos a conceder que sí, se perdió más de la mitad de lo que en algún momento dado había sido la Nueva España, las provincias internas de Occidente y de Oriente, allá en el norte. Pero más allá de eso, dice el profesor Hapnett, el problema fue… El problema fue de muchas mayores consecuencias. La verdad es que se perdió en esa guerra del 47, se perdió el predominio sobre el espacio continental norteamericano. En otras palabras, las dos grandes naciones de Norteamérica, Canadá todavía no se configuraba, al menos como una confederación independiente, se estaban disputando el control sobre un espacio que iba a resultar en las siguientes décadas casi de manera inmediata. Si ustedes piensan en la fiebre del oro que se despierta en 1849, pues es prácticamente inmediato a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, las dos grandes naciones de Norteamérica se estaban disputando el predominio sobre el subcontinente. Y vuelvo a decir que perdimos y que esa pérdida tuvo impacto sobre toda la historia de Occidente, me atrevería yo a decir que del mundo, en lo que quedaba del siglo XIX, y muy particularmente en el siglo XX, que es el gran siglo de los Estados Unidos, el siglo del predominio de los Estados Unidos sobre el espacio occidental. Pero bueno, no nos vamos a meter con Estados Unidos de momento, sino que estamos hablando de la República Mexicana entre 1848 y 1858, cuando estalla la guerra de reforma o guerra de tres años. Y les pido nada más que se coloquen en un momento particularmente terrible de nuestra historia. Es el año 1848. Las tropas yanquis están todavía en la Ciudad de México. Y le toca en Toluca a Ignacio Ramírez, a varios miembros de las generaciones liberales más destacadas, pero en particular en la capital del Estado de México, la ya capital del Estado de México, al famoso nigromante, don Ignacio Ramírez, pronunciar el sermón patriótico por las fiestas de la independencia nacional, 1848. El discurso del nigromante es tremendo. El país está deshecho, se nos había ido entre las manos. La fracción moderada del Partido Liberal, los moderados o los liberal-conservadores del presidente Herrera, del presidente Peña y Peña, de los que hablábamos en la sesión anterior, habían perdido por completo la capacidad de influir en la toma de decisiones del país. Estábamos ahora sí casi a salto de mata y en una de esas, para el siguiente 16 de septiembre, no iba a haber un país del cual hablar en estos discursos patrióticos. La cosa no fue tan dramática, pero fue lo suficientemente dramática. Ya liberada la Ciudad de México, después de la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 16 de septiembre de 1849, le toca nada más y nada menos que a un potosino joven todavía y muy buen jurista, Ponciano Arriaga, pronunciar el discurso de celebración, por llamarlo de alguna forma, de la independencia nacional en plena Alameda de la capital del país. Y el discurso es tremendo, es agobiante. El país que había sido cantado desde las mismísimas épocas de Iturbide como un país que iba a dominar el espacio de América, que iba a generar un haz de libertades nunca antes visto en Occidente. El país que estaba llamado a ser el número uno de este mundo a partir de su desarrollo de fines del siglo XVIII, estaba ahora triste, cantando la endecha de su mutilación, de haber sido partido por mitad y, peor aún, de haber sido humillado por un ejército invasor de una república supuestamente amigable como era la que encabezaba el presidente Polk, James K. Polk. Hasta ahí estamos y es el año 1849 y es un año terrible y los llamo a que cuando tengan la oportunidad traten de leer estas dos piezas oratorias tremendas. Hubo otras muchas, sobre todo de los liberales más jóvenes y más exaltados en ese periplo 1848-1851. Así es que a los gobiernos moderados les costaba muchísimo trabajo mantenerse en el poder. No sólo por la cuestión de que el liberalismo exaltado estaba a la orden del día, sino, sobre todo, pues porque ya nadie creía que tuviera capacidad del Partido Moderado de controlar el devenir de las cosas. Ya saben ustedes qué constitución está vigente entonces. En realidad, por lo menos en el papel, es el Acta de Reformas de 1847, que como veíamos vino a restablecer la vigencia de la Constitución Federal de 1824 y, entre otras cosas, nos legó el Juicio de Amparo. Es decir, es un documento moderado, encabezado por don Mariano Otero, el que todavía guía los destinos de la República entre 1847 y 1853. Pero el inefable, el infaltable, el siempre presente general Santana es otro factor de división. El Santana más irresponsable de todos, el Santana que desconoce la vigencia de los gobiernos moderados de Mariano Arista y otro par, incluido don Pedro María Anaya, héroe de la guerra del 47, el Santana que logra imponerse e imponer a su gabinete, el famoso gabinete Tornel Alamán, el Santana de las bases para la organización de la República, este Santana, el más irresponsable y el que más ha pasado a nuestra historia, porque es el que conocemos más de él. Curiosamente, la imagen del general Antonio López de Santana que se nos ha quedado a los mexicanos es la imagen de estos tres años en que gobierna con absoluta irresponsabilidad, se declara Alteza Serenísima, no lo había sido en sus anteriores gobiernos, se la pasa jugando a los gallos en Tlalpan, como es de sobra conocido, viene muy poco a gobernar al centro de la Ciudad de México y además, entre otras cosas, nos lega el famoso himno nacional mexicano que canta las glorias nada más y nada menos que del guerrero inmortal de Zempuala, o sea, del propio general Santana, en su texto original. Bueno, Santana, que tiene la gran suerte y la fortuna, por llamarlo de alguna forma, de que se mueren los dos personajes principales de su gabinete, este país tiene tan mala suerte que parecía que don Lucas Alamán tenía por fin a Santana agarrado del cogote con las bases para la Organización de la República y muere en 53 Salamán, como morirá también Tornel, muy poquito después de que su gran amigo don Antonio López de la Santana reasumió la presidencia de la República. Increíblemente por lo demás, ¿no? Porque a quién se le ocurre, después del desastre del 47 y de la actitud que había tomado Santana en la guerra del 47, volverlo a llamar a gobernar el país. Bueno, pues se le ocurrió nada más y nada menos que al Partido Liberal. Esto se sabe poco, pero de nueva cuenta fueron muchos santones del Partido Liberal a decir, por favor, ven para acá. Y aún con la influencia de Alamán, pues Santana logra imponer contra los moderados su propia visión del país. Y entre otras cosas, pues vende en el famoso Tratado de la Mesilla, la venta a Gasdem, vende lo poquito que le quedaba ya por vender allá en el norte del país. Por cierto, una compra-venta que no estuvo tan mal en términos estrictamente dinerarios. Si habíamos obtenido 15 millones de pesos por la mitad del país con la bota yanqui en el cuello en 1848, bueno, la Mesilla, que era mucho menos del territorio de lo que era la Alta California y el Nuevo México, en 1853, pues nos da unos muy buenos 10 millones de pesos que hacen respirar a la hacienda pública, lo cual no quiere decir que haya estado bien la venta que realizó don Antonio López de Santana. Bueno, todo esto lo conocen ustedes de sobra, como también conocen ya por este curso que el primero de marzo de 1854 se proclama en Ayutla, el plan que, luego reformado en Acapulco, permitirá que el coronel liberal Ignacio Comónfort llegue a la presidencia de la república, una república que por fin, de una vez y para siempre, parece haberse deshecho de su veleidoso dictador. O sea, ahora sí, ya no será este el país de un solo hombre que decía González Pedrero, por fin parece que hemos superado al personaje Santana. Y en cambio, un personaje va a ocupar de cabo a rabo los años que nos conciernen el día de hoy, de 1854 a 1800, no sólo 67, República Restaurada, sino yo les diría 72, año de su muerte, la historia del país, como decía José Fuentes Mares, y México se refugió en el desierto, la historia del país va a estar ligada para bien y para mal, pero de manera muy profunda con la biografía de Benito Juárez. El gobernador de Oaxaca, ministro de Gobernación, presidente de la Suprema Corte de Justicia y 15 años primer magistrado de la República Liberal, Benito Juárez, es el hombre cuya biografía es la de aquellos años exaltados, 48 a 72, porque muere entonces, pero podríamos extendernos hasta 76, cuando por fin triunfa el plan de gobierno del después presidente Porfirio Díaz. Su biografía podría ser pues la de este país si no se hubiera visto acompañado, es decir, podríamos reducir la biografía de México a la de Benito Juárez si no se hubiera visto acompañado el gran magistrado de Guelatao por una playa brillantísima de jóvenes que son, entre otros, los que han pronunciado estos tremendos discursos de 48, 49. Hay que mencionar siempre a Juárez en el contexto de Juan Álvarez, ya no tan joven, por supuesto, al contrario, bastante anciano para entonces, pero también de Ignacio Comónfort, de los presidentes conservadores, Félix Zuluaga, Miguel Miramón, de Melchor Ocampo, de Ponciano Arriaga, de Ignacio Ramírez ya mencionados, también de Mariano Otero que va a morir jovencísimo en 1850, de León Guzmán que llega a enfrentársele como procurador general de la República al mismísimo presidente Juárez, del general González Ortega, de Juan María Almonte, el famoso hijo ilegítimo de Morelos que va a estar del lado del imperio, en fin, de los Zaragoza, los de Goyado, los Cueva, los Munguía, los conservadores y los liberales que están peleando tremendamente en esta hora tremenda de la patria, en la gran década nacional, como se ha dicho. Todos están convencidos, todos, incluso los más conservadores de la necesidad del cambio, incluido el mismísimo obispo de Michoacán, don Clemente Jesús Munguía, pero disienten en cuanto a la forma de llevarlo a efecto. Y es aquí donde la Constitución de 1857 adquiere una importancia inusitada que yo les llamo a que analicemos en la tarde de hoy. Tras los excesos de Santana, no es extraño, primer punto, que la Constitución de los Liberales, convocada por el presidente Comón Ford, convocada a la Asamblea Constituyente por el presidente Comón Ford, tras los excesos de Santana, insisto, después de que habían padecido el exilio muchos de los liberales, incluido Juárez, el exilio en la Luisiana, la Constitución haya establecido un poder legislativo fortísimo. Primer punto de la Constitución del 57, liberal, muy liberal, exaltada, liberal pura, nada moderada en este punto, es una Constitución de un legislativo fortísimo, establecido unicameralmente. Me van a decir, bueno, qué importancia tiene que haya una Cámara. Y es que estas son cosas que damos como por descontado, porque siempre estamos acostumbrados a que hay una Cámara alta y una Cámara baja, un Senado y una Cámara de Diputados. Es muy importante el mecanismo bicameral porque controla, limita, equilibra los excesos de cualquiera de las dos Cámaras. De hecho, se entiende, por eso se llama Senado, que los ancianos, los senadores, los senes, los viejos, los seniles, vamos a controlar los arrestos tremendos, digo, vamos, no porque vaya yo a ser senador, sino porque ya estoy entrando a la tercera edad, vamos a controlar los arrestos de la Cámara Exaltada, de la Cámara Fogosa, de la Cámara de los representantes populares más directos, de la Cámara de los Diputados. Si tú estableces una sola Cámara, como hace la Constitución del 57, lo que vas a tener es esa fogosidad a flor de piel todo el tiempo, incordiando, incordiando, incordiando al presidente, llamándolo a cuentas, como le ocurrió al mismísimo presidente Juárez, que estuvo a punto de ser sometido a juicio político, esto se sabe mal y poco, y como luego le va a ocurrir al presidente Lerdo, que ya harto en plena República Restaurada dice, restablezcas el Senado porque esto ya no es posible. Entonces, primer punto, estábamos tan hartos de un dictador desde el punto de vista del poder ejecutivo tan nefasto para el país como había sido el general Santana, que nos fuimos meridionales y fogosos como somos en nuestros temperamentos, nos fuimos al otro extremo, que es lo que siempre nos pasa, nos fuimos al extremo de una dictadura, lo digo haciéndome cargo de lo peligroso del término, de una dictadura asamblearia establecida en 57. ¿Por qué no un Senado? Si la Constitución del 24 había sido restablecida en 47, gracias a los trabajos y a los días, entre otros, de don Mariano Otero, como ya hemos visto. Bueno, ¿por qué una primera discusión interesantísima en la Asamblea Constituyente del 56-57, que además duró muchísimo? Aquí hemos hablado en otras ocasiones de la Constitución del 17, ¿se acuerdan? La Constitución del 17 empezó a discutirse en diciembre de 16 y fue promulgada, como todos sabemos, el 5 de febrero de 1917, aniversario de la promulgación de la Constitución del 57 y también, por cierto, día de San Felipe de Jesús. En esto, tanto los constituyentes del 57 como el primer jefe Carranza fueron muy hábiles porque era el día por antonomasia del primer santo mexicano. Y ahora, en cambio, como vamos a ver el próximo lunes con un sabroso puente que ya estamos disfrutando todas y todos, es no el día de San Felipe de Jesús sino el día de la Constitución. Bueno, se había restablecido la Constitución del 24, podíamos gobernar con ella, los liberales exaltados podían estar felices, era finalmente el legado del padre fundador del Partido Liberal, don Miguel Ramos Arispe, ¿por qué no le seguimos por ahí? Fue una primera discusión en el seno del constituyente del 57, se discutió ampliamente, los pocos moderados que quedaban, Aspilcueta, entre ellos, sugieren restablecer simplemente 24 en sus términos con el acta de reformas del 47 y dejar de discutir el punto, convocar elecciones y fin de la discusión, el presidente seguiría siendo Comónfort y habría una cámara de diputados y una cámara de senadores, un consejo de gobierno y todos tan contentos, además ahora con el juicio de amparo. Bueno, Arriaga y el presidente, jovencísimo presidente de la Comisión de Constitución logra que esto no ocurra así y a partir del expediente de la FEDERRATAS, fíjense qué interesante, una cosa que se había votado en sede congresional, el restablecimiento de la Constitución del 24 va para atrás y la Comisión de Constitución presenta un proyecto diciendo, no se preocupen, es prácticamente la Constitución del 24, nada más que le vamos a decir de otra forma y no, tiene cambios muy importantes, por ejemplo, el establecer un listado de derechos del hombre, como llamaron nuestros liberales, sin perspectiva de género, por cierto, por lo cual yo les iba a pedir perdón a las damas aquí presentes, pero yo, ¿por qué? Pues que les pida perdón Olvera y Arriaga, derechos del hombre, por llamar a los derechos humanos, un listado por primera vez en nuestra historia de constitucionalismo liberal, porque curiosamente las siete leyes conservadoras del 36 traían este listado, y por supuesto la supresión de la Cámara de Senadores, entre otras monadas asambleísticas que ahorita voy a mencionarles. Bueno, la novedosa ley incluye además los proyectos antiforales que ya desde 1855, estos proyectos que ya habíamos quedado que son profundamente liberales, de descorporativizar y quitarle los privilegios corporativos a una serie de estamentos, no sólo los clericales, sino también, por ejemplo, los de los pueblos indígenas, los pueblos de naturales que venían desde la Nueva España, todos estos proyectos que hoy llamamos leyes de reforma se contienen en mayor o menor medida en el proyecto de la Comisión de Constitución que terminará por ser votado. Esto ponía en serio predicamento al estamentalismo, por supuesto al clerical más conservador, el de gente como el Obispo Munguía, pero también, desde luego, sin dejar de verlo nunca, al estamentalismo militar. Los privilegios de los militares se ponían seriamente en entredicho. De hecho, la facción conservadora del Ejército se levantará como es muy conocido, ampliamente conocido, con el plan de Tacubaya al mando del general Félix Zuluaga, plan al que se adhiere increíblemente el presidente liberal Comunfort, que desconoce porque no se puede gobernar con esta Constitución, ya estamos dando muchos pasos y nos estamos brincando muchas cosas, pero más o menos para que se pongan en contexto de esta situación anticorporativa, porque esta Constitución desconoce la capacidad del Ejecutivo para gobernar. Y ello, como también es célebre y archiconocido, propicia que el presidente de la Suprema Corte, el antiguo gobernador de Oaxaca, don Benito Juárez, asuma la presidencia por Ministerio de la Ley Constitucional, lo cual nos dejó una república bifurcada. También seguramente recuerdan esto. Por un lado está el presidente, conforme a las bases de Tacubaya, el presidente de la facción conservadora, Zuluaga y después Miramón, y por otro lado está el presidente de la república, conforme a la Constitución del 57, que durante toda la terrible guerra civil va a ser Benito Juárez, la guerra de los tres años. Miguel Miramón va a alcanzar la primera magistratura conservadora a los 26 añitos de edad, ahí nada más, se las cuento, hay algunos que se creen muy chichos porque antes de los 40 van a ser presidentes, bueno, el señor tenía 26 años, 26. Mantiene el bando conservador la presidencia, el control de la capital de la república, lo cual es importantísimo, o sea, los conservadores gobiernan la república porque gobiernan la capital y los liberales aprovechan para profundizar en la reforma, ya más allá del texto del 57, desde la famosa capitalidad de Veracruz, asediada por las fuerzas conservadoras y después liberada del sitio a partir de la relación que establece el gobierno Juárez, una relación privilegiada con el gobierno de los Estados Unidos, primero con Buchanan y luego con el célebre presidente Abraham Lincoln. Bueno, todo esto finalmente no es otra cosa más que hablar del contexto en que triunfantes los liberales puros van a poder primero darle al país una constitución liberal en sentido puro, es decir, en sentido anticorporativo, anticlerical, antimilitar, sumamente individualista como decíamos en la sesión pasada, liberal pues sin adjetivos y sin ambajes y después defender ese mismo texto constitucional en la guerra de los tres años de la cual resulta triunfante el gobierno liberal y después ya no en una guerra civil sino en una guerra de intervención extranjera, en la guerra contra los franceses y la guerra contra el segundo imperio, pero eso es otra historia, como también será otra historia en la manera en que Juárez y Lerdo de Tejada sortearán su azarosa relación con el Congreso con el Congreso todavía unicameral a partir de lo que llamó don Daniel Cosío Villegas la república restaurada con el triunfo de Díaz y la entrega de la ciudad a Juárez en 1867. Bueno, la libertad en la constitución del 57 se entiende prohijada, otorgada, no sólo reconocida sino otorgada y moderada, por lo tanto retirada cuando es necesario por un instrumento fabuloso del poder liberal que es la ley. Voy a tratar de ser claro en esto porque generalmente nos cuesta mucho trabajo porque nacimos entre leyes y entre códigos y entre constituciones y nos hace como cuestiones de derecho natural siempre han estado ahí. No es así. La ley es un instrumento por definición útil para la consolidación de una república como esta, la liberal, que pretende, decíamos la sesión anterior, desmontar, quitar, hacer tabla rasa del antiguo régimen. Y en ese sentido la ley es un instrumento maravilloso. ¿Por qué? Pues porque yo logro consolidar el poder, en este caso los liberales del 57, centralizo la toma de decisiones y a partir de mi voluntad te digo en la constitución o en las leyes que de ella emanan, como se dice, qué es lo que debes entender por tu libertad ciudadana. Y parte de esa libertad para ti, individuo, es, por ejemplo, el que no puedas suscribir ningún convenio que sea contrario a tu libertad. Las famosas leyes contra los votos monásticos, leyes de reforma donde las haya. Ustedes me dirán, bueno, a ver, pero si yo quiero en ejercicio de mi libertad sujetarme a un voto perpetuo de castidad de obediencia de pobreza en esta orden monástica o frailuna, pues ¿por qué no me deja el aparato estatal ejercer mi libertad? Bueno, porque se entiende que la libertad se te otorga en los términos en que los legisladores consideran que debes tener esa libertad y también se presume que fuiste presionado en momentos en que no podías ejercer tu voluntad con total y absoluta consideración de carácter liberal, de carácter libertario, que fuiste presionado y que esos votos por lo tanto deben declararse nulos. Como por otro lado, también es peculiar que se llame ley de reforma a la ley sobre el matrimonio civil, ¿no? Esto como que no nos lo cuestionamos, nos lo enseñan desde chiquitos, pero ¿por qué será? Bueno, pues porque se entiende a partir de la Constitución del 57 que el matrimonio es un contrato y que como tal contrato civil debe estar regulado por las leyes del Estado, no por las leyes de ningún aparato estamental como podía ser la Iglesia Católica dominante en este país durante tres siglos y medio. Es un tema de libertades ciudadanas, de libertades individuales. Para bien o para mal, nosotros podemos pensar lo que queramos de esto, pero es un tema de civilizar, es un tema de expropiar potestades que sólo le corresponden o le deben corresponder en el ideario liberal a la capacidad legislativa del Estado. Es el Estado quien te dice cómo debe ser libre y por eso establece, por ejemplo, libertad de cultos. Nadie más que el Estado te debe determinar cómo eres libre de adorar a X, Y o Z ser supremo o de no adorar a ninguno en absoluto, como quería el nigromante con aquella frase de Dios no existe. Bueno, podrían pensarse los derechos del hombre como algo que por su origen preestatal se impone al Estado, está antes del Estado, como veíamos en ruso en la sesión anterior, y que por lo tanto está antes de la ley. la ley debe constreñirse a reconocer los derechos del hombre que de manera anterior a la creación del Estado tenemos todas y todo. Pero lo cierto es que estos derechos del hombre en la visión liberal del 57 carecen de significado más allá de la concreción de qué legislador puede hacer. Es el legislador que es la gran voz de la voluntad general quien te va a decir de manera general, abstracta, impersonal, no vinculado con ningún caso en concreto sino establecido como una voluntad general qué es lo que es libertad, qué es lo que es igualdad, qué es lo que es fraternidad conforme a la famosa triada de la Revolución Francesa. De eso están hablando los liberales puros o exaltados en la Constitución del 57. Déjanos definir a partir de la ley lo que nosotros entendemos por libertad individual. Y por eso para Arriaga era tan importante que de la Comisión de Constitución volviera un proyecto renovado de ley y no simple y llanamente el restablecimiento de la Constitución del 24. Todo se espera, en todo se confía en una ley que es producto además de la labor inmaculada del Congreso. Un Congreso que representa a la nación que 10 años después de la Gran Guerra Norteamericana como ha quedado dicho no puede darse el lujo de cometer más equivocaciones. En eso están clarísimos los constituyentes del 57. Ya no vamos a cometer más errores porque entonces nos va a la otra mitad del país. Nosotros tenemos que dar sin tacha, sin mácula, sin mancha alguna la ley que de una vez y para siempre necesita este país para ser un país soberano y viable. Soberano, libre, si me lo permiten en términos estrictamente liberales, y viable. eso está en el imaginario. Por supuesto que vamos a seguir cometiendo errores y que por ahí casi se nos va el país a golpe de guerras de intervención y todavía de guerras civiles, etcétera, pero esto no lo podían saber los jóvenes liberales de la generación del 56-57. Es la soberanía nacional, subrayo nacional, la soberanía nacional le pertenece a un pueblo constituido en república. Eso lo tienen claro Comanfort y luego lo tendrán muy claro Arriaga, Olvera y Juárez. Sobre la indestructible base de su legítima independencia, fíjense cómo dice el plan de Ayutla, promulgada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821. Y luego el preámbulo de la constitución del 57. Esta soberanía nacional de un pueblo constituido en república independiente desde el periplo 1810-1821 decreta la constitución federal de los Estados Unidos mexicanos el 5 de febrero de 1857. ¿Con qué objeto? Bueno, el primerísimo objeto está en dar cumplimiento al plan de Ayutla reformado por Comanfort en Acapulco en marzo de 54, darle lugar, su lugar a la convocatoria del 17 de octubre de 1855 en el sentido, dijo Comanforte en aquel momento de constituir a la nación bajo una forma, no cualquier forma, la forma republicana, democrática y representativa de gobierno. Entonces, en primer punto, la constitución del 57 no hace más que desarrollar el plan de Ayutla y sus reformas de Acapulco y constituir al país en una república liberal, democrática, representativa, popular. ¿Es así? Yo les pregunto, después de todo lo que hemos visto en estas tardes de San Ángel, ¿de veras es así? ¿se constituye en 1857 una nación? Tú mismo me estás diciendo en el preámbulo que no, tú me estás diciendo que la nación obtiene su independencia en 1810, 1821, la obtuvo décadas antes, la consumó, ya ven que los mexicanos somos muy eufemísticos, la consumación de la independencia, sé cómo se consume una independencia, parece como matrimonio mal avenido ese, ¿no? Se consumó la independencia, pues, ¿qué es eso? Bueno, desde 1821 está la palabreja entre nosotros, creo que la independencia se obtiene o no se obtiene, pero así como consumar, ¿no? en la consumación de los tiempos, no sé, ¿no? En fin, el hecho es que la nación ya existía, es más, el acta de independencia que también hemos visto en estos cursos, decía, la nación mexicana que por 300 años, o sea que ya me confundí todavía más, en 1857 se constituye una nación que obtuvo su independencia en 1821, pero que además la obtuvo sobre las bases de que la nación mexicana que por 300 años no había obtenido libre el uso de la voz, entonces, a ver, una simple resta, 1857 menos 1821 menos 300, 1521, entonces, ¿qué está queriendo decir la generación liberal con el concepto de constituir? ¿Qué se constituye? Es otra de esas palabritas que tenemos ahí muy asumidas, pero que nunca sabemos qué significa. Bueno, si hay aquí algún arquitecto me va a decir que la constitución es el cimiento con que se construye un edificio, se cimenta, se basifica el edificio, se constituye todo el aparato. Entonces, no es cierto que la nación, conforme al plan de Ayutla reformado en Acapulco, se haya constituido bajo la forma de República Democrática representativa y popular. Más bien, yo diría que una nación constituida según el acta de independencia desde 1521, pero se las dejo más fácil, consumada su independencia desde 1821, esa nación asume ahora una forma concreta de gobierno. Nunca más la forma estamental corporativa de los sueños conservadores, sino ahora la forma republicana, representativa, democrática, popular, individualista, que es tan cara, tan querida al liberalismo. Si no aceptamos eso, perdónenme, pero pues vamos a apagar las luces y vámonos, porque entonces resulta que el siervo de la nación era siervo de una nación no constituida y resulta que los sentimientos de la nación eran de una nación que quién sabe dónde estaba y resulta que la nación no se dio una constitución legítima en 24, ni en 36, ni en 43, ni con el acta de reformas del 47. Y en última instancia resulta que la nación que le vendió después de la vergonzosa guerra del 47, la mitad de su territorio a los Estados Unidos, pues era una nación que no existía, lo cual no estaría nada mal, porque entonces ahorita en vez de renegociar el TLC, le decimos al señor Trump, mejor vamos renegociando el tratado de Guadalupe Hidalgo, porque fíjate que lo firmó una nación que no existía. Y en una de esas nos regresan Arizona, California y Nuevo México y nos dejamos de problemas. Estaría bien. No sé qué opinan ustedes, pero yo prefiero a California que el TLC, ¿no? Vamos proponiéndolo, ¿están de acuerdo? Saliendo de aquí. Mándeme. No, pues ya no ponemos muro, ¿no? Ya para qué queremos muro, mejor que vengan los turistas y nadie les va a poner un muro, ¿no? Esas son gringadas, tarugadas, ¿no? En fin. Puede parecer absurdo, pero ojo, los contratos sólo son válidos cuando se suscriben entre personas que tengan capacidad de ejercicio de sus derechos. si me estás diciendo que la nación no estaba constituida, pues en una de esas todos los contratos suscritos antes de 1857 podrían resultar inválidos. ¿Qué nos contestarían los hijos de Polk, el presidente Polk? ¿Qué nos contestarían los Estados Unidos de América? No, no puedes alegar en tu favor tu propia malicia, ¿no? No puedes alegar en tu favor que no existías y entonces que no reconoces ese tratado, ¿no? Bueno, por cierto, no está tan errado el señor Muñoz Ledo cuando dice, perdonen, pero la idea del muro que usted señalaba y esta idea de estar incordiándonos a los mexicanos una y otra vez desde la Casa Blanca que tiene el señor Trump, ¿no? Diciendo todo lo que dice de nosotros, es contrario al tratado de Guadalupe Hidalgo porque el tratado de Guadalupe Hidalgo ciertamente es un tratado de cesión y de venta del territorio pero también es un tratado de límites y es un tratado de amistad y de relaciones diplomáticas. Tú rompes esa amistad y rompes esas relaciones conforme se deben dar entre pueblos civilizados y el tratado va para atrás. O sea, suena muy chistoso, lo único que les digo es que en derecho internacional, claro que el derecho internacional no existe y ni podría existir mientras existan los Estados Unidos, Unidos de América pero algún día que haya derecho internacional se le mueve una patita al tema jurídico. Los abogados somos muy tontos, muy tontos y todo el mundo habla mal de nosotros pero de que ponemos clausulitas y asteriscos las ponemos y hay letra chiquita en todo aún en un tratado que firmaste con un mastodonte que te tenía puesta la pata en el cogote como nos ocurrió en 47. bueno, pero estamos en 57 ya para no seguirnos enojando. El constituyente de 56 y 57 entonces no hace más que desarrollar los graves conflictos de categorías que tenía nuestro constitucionalismo desde que jugó este juego y esta tensión entre conservadurismo corporativista y liberalismo individualista. los liberales son entusiastas de un legalista Estado de Derecho la ley es el instrumento básico fundamental maravilloso para otorgarnos las libertades a los individuos tenían los liberales que constituir que modelara la nación no porque no existiera la nación como ha quedado dicho existía desde tiempos de Moctezuma no la tenían que modelar conforme a este proyecto de revolución jacobina anticorporativo antiprivilegio pues constituir tiene entonces un significado completamente abierto la constitución no es el cimiento del edificio ni la ley fundamental o no solo es eso la constitución busca no crear una nación sino modelar un Estado conforme al ideario liberal individualista anticorporativo cuando dicen constituir a la nación lo que están diciendo los liberales es modelar a la nación darle forma liberal republicana representativa a la nación y esto es tanto como erradicar el antiguo régimen y para erradicar el antiguo régimen decíamos en la sesión pasada se necesita una fuerza inusitada a ver a ver quien es el chulo de este lugar que se quita su pasado de encima que aquí se para y me dice yo no tengo recuerdos no tengo apegos amo a la humanidad soy San Francisco de Asís o la madre Teresa de Calcuta y andole cantando a los pajaritos y bla 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 hermano Sol hermana Luna a ver hagan eso sin una tremenda fuerza de espíritu bueno igualito pasa con las repúblicas te quieres deshacer del antiguo régimen te quieres deshacer de tus malos recuerdos de tus dolores de tus corazones rotos de tus amores terribles que todos tenemos cargando desde la secundaria por lo menos ¿quieres? necesitas un estado fortísimo ¿quieres dejar de ser la nueva España? ¿quieres dejar de tener un aparato corporativo potentísimo? ¿quieres ser una república liberal? individualista para eso necesitas un estado muy fuerte y quiero subrayar esta idea los liberales del 57 no son neoliberales como los conocemos y padecemos ahora no son señores de estos del consenso de Washington donde vamos a quitar el estado para que los ricos sigan sin pagar impuestos y hagan lo que quieran con la economía a ver hasta cuando se nos viene la siguiente crisis financiera no son esos no son esos Juárez no es Reagan no suena porque son liberales pero tienen muy pocos puntos de contacto los liberales jacobinos en la tradición de Robespierre y de Marat que es la tradición de Juárez de Lerdo y de Arriaga los liberales jacobinos creen en un estado muy fuerte que se expresa ¿cómo? en leyes leyes sí que reconocen las libertades pero que también las quitan cuando es necesario para que el estado sea suficientemente fuerte para desmontar el aparato del antiguo régimen todo parece así como muy zigzagueante pero la idea es hasta cierto punto sencilla tú tienes un pasado que ya no quieres tener el partido moderado perdió cualquier influencia a partir de que perdió la guerra con los Estados Unidos en el 47 los conservadores son nuestros enemigos naturales porque no queremos una sociedad corporativa como la que tuvo la nueva España no queremos replicar el modelo iturbidista del primer imperio queremos una república de individuos la república de individuos la establecen o la delinean Álvarez y Comónforte en el plan de Ayutla y en Acapulco ¿cómo le hacemos para eso? pues necesito un aparato estatal muy fuerte ¿qué es eso de un aparato estatal muy fuerte? pues un aparato que tenga capacidad de cobrar impuestos un aparato que tenga capacidad de llamar a las armas cobrar el tributo de la sangre y un aparato que tenga la capacidad de establecer una burocracia suficientemente funcional para gobernar el país ¿cómo hago eso? pues creo un estado fuerte que se exprese en leyes en leyes que sean capaces de quitarle la historia a un pueblo pretensión fútil ¿verdad? seguramente ustedes ahorita recordaron a sus novias y a sus novios de la secundaria cuando tuve la imprudencia de sacarlos a colación ¿no? les pido una disculpa traten de dormir bien esta noche ¿a dónde voy con que es fútil la pretensión? somos historia decía Ortega podemos poner el aparato más fuerte que ustedes quieran salvo que nos dé una crisis de pérdida de memoria siempre vamos a tener el pasado en nosotros porque es lo que nos constituye volviendo a la palabreja es lo que somos no es que estemos en el pasado dice José Ortega y Gasset es que somos nuestro pasado somos nuestra historia y entonces ¿qué? ya cerramos el curso aquí decimos ¿para qué le cambiamos? me decía un querido amigo hace unos minutos ¿vienes igual de escéptico que la otra tarde? ¿ya? ¿le cerramos? nos dedicamos a que no haya proyecto de nación nos dedicamos a que no podemos constituir nada así somos ¿no? aquí nos tocó vivir como decía Cristina Pacheco ¿para qué le cambiamos nada a la constitución? no la generación del 56 57 más que ninguna otra en nuestra historia más que ninguna otra en nuestra historia no se resigna y dice claro que somos pasado pero podemos ser una cosa muy distinta a nuestro pasado queremos ser una cosa muy distinta a nuestro pasado y aunque insisto la pretensión es inútil porque finalmente siempre seremos pasado y volvemos a lo mismo claro que podemos matizar nuestra observación del pasado ¿no? si todos nos quedáramos llorando a la preciosa noviecita que teníamos en la secundaria y que nos partió el corazón pues nunca podríamos estar hablando del presidente Juárez en nuestra mediana edad en una tarde de San Ángel 35, 40 años después de esa situación si cargáramos todo el pasado como un lastre inexorable no podríamos salir adelante ojo creo que es un poquito lo que no me encanta hablar de esos esencialismos de la memoria colectiva porque finalmente todo eso es muy relativo no es que haya un inconsciente colectivo no tan claro como muchas veces se pretende desde la psicología social pero sí creo que las grandes los grandes traumas de nuestra historia no están suficientemente superados ¿no? decíamos la sesión anterior pues no es tan fácil pregúntenle ustedes a los irlandeses a los coreanos y a los vietnamitas si es tan fácil tener el país partido a la mitad ¿no? y nosotros no lo queremos ver pero hay un México del norte que está ahí en el mapa que se llama Estados Unidos de América pero podría perfectamente ser norméxico de hecho hay un estado que se llama Nuevo México para ser más claro y hay un México del sur que somos nosotros o sea en términos no esencialistas pero el país está partido a la mitad no nos gusta acercarnos a esa historia preferimos cantar las glorias de Juárez de Lerdo y hasta de Díaz en su momento y luego de Pancho Villa y de Emiliano Zapata pues sí eso no nos costó territorio pero muy poca gente sabe quién fue Lucas Valderas muy poca gente sabe quién fue el general León bueno ya ahora los niños ya ni siquiera saben los nombres de los niños héroes se enoja la embajada el otro día le pregunté a mis hijos a ver Vicente Suárez quién era el cantante ese eso a mí perdónenme me causa grima es patético patético eran unos niños tenían 17 años y dieron su sangre por la patria decía Madonero es posible que no que no los recordemos más pues es parte de ese trauma nadie quiere hablar de la guerra del 47 salvo instituciones beneméritas y valientes como esta que conmemoró los 180 años del tratado de Guadalupe Hidalgo que recordó porque hay que recordarlo una y otra vez porque además en esa guerra se cometieron delitos de lesa humanidad se mataron niños para no ir más lejos se cometieron sacrilegios se violaron monjas bueno aquello fue un desastre los pobres san patricios aquí colgados en la plaza de San Jacinto bueno todo eso no nos gusta recordarlo pero es nuestra historia y hasta que no lo enfrentemos así en términos ya maduros de ver si la verdad pasó esto y esto y esto y que mal pues no vamos a dar el siguiente paso ya sé que me estoy poniendo muy groovy muy hippie no vamos a llegar a superar el karma maestro pues sí de veras son losas que te van quedando todo el tiempo quiero decir que nosotros somos la gloriosa generación liberal del 56 57 pero también somos la generación de los héroes y de los traidores del 47 48 somos todo eso somos historia ni modo volviendo al tema para superar nuestro aparato corporativo nuestro antiguo régimen teníamos que tener un estado muy fuerte y ese estado muy fuerte se iba a traducir en una constitución con un poder legislativo fortísimo capaz de darnos las leyes suficientemente poderosas y robustas para desmontar el viejo régimen y que era el viejo régimen era la relación privilegiada con la iglesia era la influencia de la iglesia prácticamente en todos los ámbitos de la vida civil era también la influencia del aparato corporativo militar la influencia de los estamentos de naturales o indígenas la influencia de los aparatos corporativos en general incluso de los gremios profesionales una cosa muy curiosa el presidente Lerdo de Tejada que va a ser presidente conforme a la constitución del 57 según ha quedado dicho fue primero presidente del ilustre y nacional colegio de abogados fue el presidente del gremio de los abogados en nuestro país y luego lo que hizo como presidente de la república como presidente liberal fíjense la fuerza de la lucha anticorporativa fue disolver el ilustre y nacional colegio de abogados y prohibir la colegiación obligatoria de los abogados el mismísimo presidente Lerdo que había sido presidente como también otro presidente de la república viejo conocido nuestro don Manuel de la Peña y Peña había sido presidente de este ilustre y nacional colegio bueno pues buena muestra de la estrecha relación que se establece entre la nación mexicana y la tutela legalista de los derechos de los individuos está en el artículo 30 fracción tercera de la constitución del 57 fíjense que interesante vean a la nación y al aparato estatal con su formidable fuerza diciéndonos en la ley quien es mexicano y quien no es mexicano dice la constitución del 57 insisto artículo 30 son mexicanos los extranjeros que adquieran bienes raíces en el territorio nacional imagínense o bien que tengan hijos mexicanos siempre que no manifiesten voluntad alguna de conservar su nacionalidad de origen o sea si tú adquirías un chiringuito y un chalecito en Acapulco o bien tenías hijos en México y renunciabas a tu nacionalidad de origen accedías automáticamente a la nacionalidad mexicana que distinto al 17 como el nacionalismo revolucionario y porfiriano ya se había impuesto en el 17 donde para ser mexicano bueno necesitas ser hijo de padre madre mexicano y abuelos y tíos y chosnos y todos y si no es agüizotul entonces no eres mexicano aquí no comprabas de veras un jacalito y ya eras mexicano puede apreciarse en este precepto que la patria en la patria restaurada la patria liberal restaurada extiende su cobijo protector sobre todo aquel que lo desee y todo aquel que lo desee es aquel que compra un terreno en México independientemente de su nacionalidad y que o que tiene un hijo mexicano basta para para ello que renuncie a su nacionalidad de origen ¿no? sin embargo la tutela de los derechos fundamentales de este derecho fundamental yo te protejo como nación mexicana a ti que quieres ser mexicano se brinda en clave estatalista si hay aquí algún extranjero por ejemplo que haya casado con mexicano o con mexicano conforme a la constitución no sólo del 57 sino la del 17 pues ya tiene la nacionalidad mexicana se supone que tendría que ser automática pero si hay alguno en ese caso no me dejará mentir que no hay nada más difícil que obtener esa supuesta nacionalidad mexicana automática por afinidad por matrimonio porque la cancillería te hace la cosa pero larga 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 de años o incluso de décadas ¿no? es esa mediatización del ejercicio de los derechos fundamentales a partir de la ley o incluso de la interpretación administrativa para ser derechohabiente en plenitud artículo 32 el Estado mexicano te dice cómo y a través de un instrumento legal te mediatiza lo cual en estricta teoría jurídica es equivocado los derechos fundamentales no tendrían por qué estar mediatizados por una ley o por una interpretación administrativa fíjense qué dice el artículo 32 de la constitución del 57 establece predilección de los mexicanos en situación de paridad con los extranjeros y la obligación del congreso de expedir leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos esto es precioso ¿no? tu congreso tienes que expedir leyes como si como si en una ley se pudieran mejorar las condiciones de los mexicanos pero no cualquier mexicano de los mexicanos laboriosos entonces los mexicanos laboriosos ustedes que están aquí aburriéndose de lo lindo en una tarde del invierno mexicano en San Ángel ¿no? ustedes tienen predilección sobre los mexicanos baquetones y sobre los extranjeros ¿por qué? porque la constitución lo dice el ser considerado nacional de México es una predilección que se otorga ex ley es la ley la verdad que un triste destino patriotero de algo que había empezado muy bonito entre nosotros ¿eh? porque en 1821-22 el Congreso del Primer Imperio había dicho que eran mexicanos todos 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 los nacidos en cualquiera de las antiguas colonias de España en América y también los nativos de la vieja España siempre que se reconocieran como ciudadanos como súbditos del Imperio Mexicano todos estos eran mexicanos entonces hubo diputados nacidos en Cuba nacidos en en Bogotá nacidos en España en la vieja España me refiero y no había bronca estos nacionalismos se nos van haciendo obtusos pues también es cierto que es un país que había sido invadido por franceses por por en norteamericanos etcétera y cada vez la nación está menos dispuesta a aceptar los derechos migratorios así en lo en lo en lo abierto pero bueno más allá de eso lo que me interesa destacarles es que no son los individuos los únicos derechohabientes es más ni siquiera los más relevantes de los derechos fundamentales de los derechos del hombre de la constitución del 57 la nación misma tiene derechos ya les dije uno muy clarito la nación misma tiene derecho a decir tú eres laborioso tú no tú eres mexicano tú no tú 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 de andar señalando hasta la fecha la nación mexicana y todas las naciones del constitucionalismo liberal del 19 mantienen este tipo de prerrogativas que pueden llamarse fundamentales los derechos de la nación posibilitan explican el orden constitucional mexicano hay nación y sin embargo artículo primero de la constitución del 57 no son los derechos de la nación sino los derechos del hombre los que lo cito tal cual constituyen la base y el objeto de las instituciones sociales son los derechos humanos los derechos del hombre y de la mujer los que constituyen la base y el objeto de las instituciones humanas ningún gobierno tiene ningún sentido si no es para proteger y tutelar estos derechos humanos nos dicen nuestros liberales del 57 todas las leyes todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías en consecuencia del primer enunciado es decir el gobierno está hecho para que los derechos del hombre sean respetados las garantías las otorga el orden constitucional de la nación bueno si la nación te otorga graciosamente esas garantías para el ejercicio de tus derechos individuales pues ya vamos un poco cerrando el circulito el circulito conceptual la nación establece leyes para mediatizar para regular para moderar para temperar e incluso para desconocer en los momentos más críticos los derechos de los individuos entonces ya no me salieron tan libres los individuos son libres en tanto la constitución del 57 y las leyes que de ella hermana le permitan ejercer ejercer sus libertades vamos un poquito más despacio y con ejemplos a ver si estoy en lo correcto a ver qué opinan ustedes primero que nada la intervención de la nación de la que ya hemos discutido varias veces en esta sede la intervención de la nación sobre las partes integrantes de la federación sobre los territorios históricamente dados establecidos en la república territorios que venían desde la dominación española si no es que antes contra todo esencialismo provincialista como los que habían existido en 23 24 cuando las provincias se rebelan contra el centro y logran que se reconozca su existencia a partir de las diputaciones provinciales la nación mexicana en 1857 después del desastre de 1847 siente que es suficientemente poderoso para decir tú eres estado tú no eres estado a ti te corresponde este municipio y a ti no te corresponde este otro tal cual artículo 46 fíjense el pueblo de Contepec que ha pertenecido a Guanajuato se incorporará a Michoacán esta fue una muy buena grilla de los Melchorocampo de la cual todos los michoacanos le estamos muy agradecidos pero es la nación mexicana en sede constituyente la que te dice tú Contepec ya no eres Guanajuato ahora eres Michoacán fíjense el poderío extraordinario de la nación no de los individuos de la nación mexicana cualquier cosa que esto pueda significar la municipalidad de Agualunco que ha pertenecido a Zacatecas se incorporará a San Luis Potosí las municipalidades de Ojo Caliente y de San Francisco de los Adames que han pertenecido a San Luis así como los pueblos de Nueva Tlaxcala y San Andrés del Teu que han pertenecido a Jalisco se incorporarán a Zacatecas ¿por qué? porque esto es tuyo esto es tuyo yo digo la nación ¿por qué tan formidable poder para la nación mexicana? el cantón de Huimanguillo que ha pertenecido a Veracruz se incorporará a Tabasco bueno en el anecdotario de la época para que vean ustedes la fuerza el poderío de la nación está la sugerencia del diputado Jacobino donde los haya este señor que ya hemos dicho que dijo que Dios no existe ¿no? el fabuloso orador don Ignacio Ramírez el nigromante llega a solicitar que se erija un estado que llevaría el nombre del santo conservador por antonomasia del héroe epónimo del partido conservador que se llamara estado de Iturbide ¿no? fíjense no estaban tan peleados conservadores y liberales como después la caricatura porfiriana nos sugiere Ignacio Ramírez quería que la nación mexicana en uso de sus facultades extraordinarias y de de intervención sobre los territorios históricos creara ahí en los límites de Guerrero y Michoacán un un estado que se llamara Iturbide en honor al limitísimo héroe de Iguala como dice el propio Ramírez ¿no? bueno esto no es más que el anecdotario chistos son pero lo interesante es como la nación en sede constituyente y sin motivar nada ¿no? Wimanguillo para ti San Andrés del Teul para ti ¿y por qué? pues porque yo soy la nación y sin motivar ni fundar su decisión puede permitir que el federalismo reparta territorios entre las provincias la nación puede también a través de su gobierno artículo 33 todavía más o menos vigente en estos términos expeler al extranjero pernicioso o sea como ustedes saben el gobierno todavía más o menos mantiene esta capacidad de expulsar del país nos viene desde el 57 al extranjero que se considere pernicioso ¿qué es eso? o sea a mí me preguntan el señor este Donovan que ahora juega en el León suficientemente pernicioso ¿no? pero ahí sigue y enseguida así como declarar perdidos o suspendidos los derechos del ciudadano en los términos de una ley que fijará para ello los casos y la forma artículo 38 todavía tristemente célebre y medio vigente también entre nosotros la nación puede decirte cuando tus derechos de ciudadano se consideran perdidos o suspendidos ¿alguien recuerda por casualidad ya que estamos en el chisme político porque es tristemente célebre todavía el 38 fracción segunda de la concepción no del 57 sino del 17 pero que viene de aquí fue célebre en el año 2005 seguro se acuerdan es lo malo de estar con gente tan civilizada ¿no? en cambio mis alumnos de la universidad que son muy chairos esos luego luego es el artículo que se aplicó efectivamente para el desafuero del señor López Obrador te vinculo a un proceso ojo tú nada más estás vinculado a un proceso se presume en tu inocencia pero se dicta un auto de vinculación a un proceso de carácter penal y quedan en términos del 38 fracción segunda aún vigente entre nosotros suspendidos tus derechos de ciudadano luego entonces no puedes votar ni tampoco ser votado bonita nación liberal ¿no? vuelvo al tema de Josep Fontana si estos eran nuestros liberales donde estarían nuestros reaccionarios esta ley que proviene de representantes curiosamente ya la concepción no dice de la nación sino elegidos por los ciudadanos mexicanos y que sin embargo puede reglamentar limitar obstaculizar casi de manera total en un artículo constitucional la libertad de los extranjeros y de los propios ciudadanos mexicanos así es que pues con la ley puedes decir casi todo ¿no? casi todo es este moderno médium de los derechos intérprete de los derechos fundamentales que desde la revolución francesa está entre nosotros la ley más que la voz de la nación es expresión de la voluntad general es digamos la expresión de todo lo que en términos de proyecto el partido liberal quiere dejarnos como legado de radical reforma a partir de una constitución e insisto de las leyes que de ella emanan todas las leyes del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la constitución dice el artículo primero de 1857 sin embargo pues no hay muchas formas de controlar que las leyes que todas las leyes del país como dice la constitución realmente respeten el orden constitucional del 57 ¿por qué? por la sencilla razón de que prácticamente no hay instrumentos de control de la regularidad constitucional como le llamamos ahora no hay controversias constitucionales acciones de inconstitucionalidad y hay un tímido juicio de amparo que el multicitado nigromante don Ignacio Ramírez multicitado el día de hoy llega a tratar de abolir fíjense nada más dice don Felipe Tena Ramírez que fue un ministro de la corte muy importante en el siglo XX que el nigromante era tan facundo y tan audaz como ignorante en materia constitucional porque pide que se acabe que se derogue que se abrogue que se elimine el famosísimo juicio de amparo que apenas tenía diez añitos vigente en todo México como ya hemos visto lo había extendido Otero a todo el país en el año 1847 y el nigromante dice ¿para qué queremos juicio de amparo? si los mexicanos ya somos tan conscientes de nuestras libertades y estamos tan desarrollados y somos tan fuertes como pueblo que nosotros mismos a partir de la opinión pública expresada en los periódicos vamos a poder defender nuestros derechos no necesitamos a ningún juez para que nos venga a amparar en el goce de nuestras libertades básicas bueno esto es muy bonito es un paraíso constitucional que todos nos defendiéramos simple y llanamente porque la opinión pública fuera tan fuerte como para evitar cualquier violación a los derechos humanos pues nada más imagínense si hoy por hoy que hay juicio de amparo controversias constitucionales incluso capacidad de ir a los órganos internacionales de la defensa de los derechos humanos hay comisiones de derechos humanos hay opinión pública hay periódicos prensa más o menos libre etcétera si hoy se dan todas las violaciones a derechos fundamentales que tristemente conocemos ahora imagínense sin el juicio de amparo el nigromante estaba soñando en un paraíso constitucional que no puede existir pero bueno más allá de eso tú me dices que las leyes deben estar todas de conformidad con la constitución para proteger los derechos fundamentales estamos eso es lo que están diciendo Arriaga Olvera Mata Sarco todos los grandes liberales de la generación del 57 pero no estableces los instrumentos adecuados para controlar esa regularidad constitucional luego entonces el legislador que además está establecido en una sola cámara y cuyas decisiones no pueden ser vetadas por el presidente de la república como más adelante nos va a explicar la constitución ahorita voy a eso el legislador Anchez Castilla puede hacer lo que quiera puede moderar puede obstaculizar puede limitar puede regular incluso puede abrogar los derechos fundamentales sin que nadie le diga nada y por entonces evidentemente no había ni comisión interamericana de los derechos humanos ni corte interamericana ni grupo de expertos internacional ni observadores ni el programa de Naciones Unidas del relator para derechos humanos nada si el legislador decía esto es así esto ocurría así es un bonito enunciado eso de que los derechos fundamentales son el objeto y la base pero cuando no tienes protección procesal suficiente claro es difícil pedírsela a los legisladores del 57 cuando todavía no había en Europa y prácticamente en ningún lado del mundo tribunales constitucionales pero cuando no tienes protección procesal suficiente es como si no tuvieras el derecho vuelvo a todo esto que se nos imputa a los abogados si somos muy ignorantes pero hay una cosa que si tenemos clarísimo cualquier derecho enunciado en una ley incluso en la constitución que carece de un proceso para su defensa es como si no fuera un derecho es como si no fuera un derecho en las bodas católicas siempre se reza perdón se lee la preciosa epístola de San Pablo a los corintios creo que alguna vez les he hablado de eso mientras mi mamá y mi mujer se ponen a llorar porque las bodas las ponen emotivas o yo creo que más bien mi mujer llora porque dijo cómo se me ocurrió casarme con el semejante y es preciosa la epístola ustedes seguramente lo han escuchado alguna vez el amor perdona todo disculpa todo es manso no se envanece no envidia es un canto al amor casi les diría yo como de Jaime Sabines los amorosos callan el amor es precioso pero pues yo estoy ahí aburrido porque además ya después de 20 años de matrimonio pues eso del amor también todo es relativo esto que no consta en actos pero hay una parte del epístola a los corintios capítulo 12 del epístola a los corintios que es muy de esto es muy de abogados por más que San Pablo odiara las leyes que dice si yo tuviera el don de la fe que moviera montañas si yo tuviera una esperanza capaz de renovar el mundo algo así dice si yo hablara todas las lenguas de los hombres tuviera el don de sabiduría exacerbada pero no tengo amor nada soy y entonces ya les digo lágrimas todo el mundo llorando se casan entregan sus vidas que hermoso que maravilloso dos meses después ya están divorciados pero es otra historia ¿mándeme? exactamente hay más trabajo para los abogados en efecto yo nada más me pongo a pensar si yo puedo tener la mejor constitución del mundo no estoy tan poético como San Pablo y como Sabines yo puedo tener todos los derechos desarrollados en los derechos del hombre y decir que son el objeto y la base de la sociedad yo puedo tener una libertad de expresión sublime una libertad de pensamiento garantizada yo puedo tener la mejor de veras ley fundamental del planeta si no tengo control de la regularidad constitucional es decir si no puedo ver que las leyes realmente cumplan con esos preceptos garantistas de derechos humanos nada tengo nada soy como si no tuviera estado constitucional y me da la impresión que no lo tuvimos la suprema corte de justicia era tan débil al paro de la confusión del 57 y estábamos tan desnudos frente al poder omnímodo del legislador el ejecutivo no podía vetar las leyes o si las podía vetar pero es esto tan bonito de los mexicanos que nos encantan tanto las falsas y las tramoyadas ustedes lo están viendo ahorita hay una pre campaña que no es pre campaña porque ya es campaña hay unos precandidatos en las tres grandes fuerzas políticas que no son precandidatos ya son candidatos ya todo el mundo sabe quiénes son hacen precampaña contra el aire porque ninguno tiene ningún adversario en su propio partido ni en el frente que constituye ah pero eso sí son precampañas las pagamos nos cuestan y nos cuestan un dineral contra quién se pelean pues son rounds de sombra ahí están solitos es como un ejercicio onanista autosatisfacción ¿de qué sirve? ¿quién sabe? hay que pagar dinero lo decíamos la tarde anterior también mensaje dirigido a los miembros de la convención del partido no me lo estás dirigiendo a mí yo lo estoy oyendo me lo tengo que soplar yo farsa burla tramoyada simulación bueno un poquito igualito aquí no tienes no tienes no tienes garantía de los derechos humanos pero dice tu constitución que sí que son el objeto y la base el presidente de la república conforme a la constitución del 57 sí podía vetar las leyes que le venían de la cámara de diputados podía hacer observaciones nada más que fíjense qué bonita la simulación tú la vetabas y decías no el presidente juárez dijo varias veces esa ley que me mandas no tiene sentido macho es una estupidez viola derechos viola el federalismo invade esferas te la regreso ¿saben cómo las podía superar la cámara de diputados con la misma mayoría que la había aprobado entonces de suyo estaba superada dices ah sí presidente pues tú quién eres no pues Benito Juárez esas payasasos nada más ha habido un Benito Juárez si no eres tú es una anécdota muy bonita había en mi pueblo un borrachín que se llamaba así Benito Juárez de veras le habían puesto Benito Juárez a sus papás Benito Juárez Pérez y entonces cada que lo agarraban al pobre malviviente los cuicos decía ¿cómo se llama? Benito Juárez ándale irrespetuoso y le ponían una tranquiza pero lo dejaban y entonces se levantaba al día siguiente ahora sí ya payasito ¿cómo te llamas? Benito Juárez hasta el tercer día que ya le empezaban a creer que el pobre hombre se llamaba de veras se llamaba Benito Juárez y dejaban de torturarlo pero no hay tortura en el país ni nunca habido jamás ¿cómo se atreve el relator de la tortura? pero ¿cómo? si es nada más un pequeño correctivo que le damos a este irrespetuoso que dice que se llama Benito Juárez no bueno pues este señor sí se ha llamado Benito Juárez y aún siendo Benito Juárez Benemérito de las Américas triunfante en la guerra de reforma y en la guerra contra la intervención la Cámara de Diputados le regresaba sus observaciones y le decía con la misma mayoría maestro ¿por qué? porque soy la Cámara de Diputados soy el poder legislativo entonces el veto era una simulación ¿no? ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo? una ridiculez si te la van a superar con la misma mayoría pues es como si no existiera la capacidad de vetar y por lo tanto de controlar la regularidad constitucional bueno contra los fueros volvamos a lo anticorporativo de la Constitución del 57 contra los fueros la Constitución la Revolución Liberal no puede es más prohíbe autorizar cualquier contrato que tenga por objeto la pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre ya sea por causa de trabajo de educación o de voto religioso las leyes de reforma contra los votos monásticos no cabe ningún contrato que implique tu pérdida de libertad dice del hombre prueba otra vez de que los derechos del hombre se refieren también a las mujeres porque también quedaron prohibidos los votos monásticos los votos religiosos de las monjas ¿no? aunque diga del hombre se pronuncia el artículo 13 también contra los fueros en este caso contra el fuero castrense todavía seguimos discutiendo este punto hoy en 2021 la carta de 1857 dice que la ley va a fijar la ley la ley repito la ley del Congreso de la Cámara de Diputados acuérdense que es un micameral va a fijar qué delitos y faltas poseen exacta conexión con la disciplina militar o sea el famoso fuero de guerra ¿no? y qué delitos justifican por tanto la existencia de una jurisdicción especial para la soldadesca para la tropa y para la oficialidad seguimos discutiendo eso y lo seguiremos discutiendo a pesar de que se resolvió el caso Radilla hace tiempo ¿no? ¿cuáles son los delitos las conductas dice la Constitución del 17 exactamente relacionadas con la disciplina militar son polvos de aquellos lodos se prohíben artículo 12 todos los títulos nobiliarios como en la revolución francesa la nación es el tercer estado es el conjunto de los no privilegiados como en CIEYE y por lo tanto no se justifica la existencia de ningún título de nobleza en el país conforme la Constitución del 57 y la frase es preciosa no se reconoce por la nación otra vez la nación en sede legislativa no reconoce más recompensas que aquellas que otorga el pueblo legítimamente representado artículo 12 no te recompensa tu pertenencia a una dinastía a un determinado tipo de sangre a una familia te recompensa el pueblo solamente por lo bien las cosas que hayas hecho bien o mal ¿no? ¿qué más se define? fíjense cómo es débil la capacidad jurisprudencial de la Suprema Corte entonces no hay un tribunal realmente constitucional o de constitucionalidad al amparo de la Constitución del 57 categorías muy relacionadas con la libertad de expresión se relajan al brazo del legislador para su definición no a la jurisdicción de los jueces supremos de la República ¿a cuáles me refiero? moral derechos de tercero crimen o delito orden público todas estas categorías dice la Constitución del 57 las deberá definir la ley la ley secundaria o sea la Cámara de Diputados no la Suprema Corte no el Poder Judicial de la Federación artículo sexto de la Carta Liberal se espera todo de la ley esta frase la he oído reivindicada aquí por el mismísimo enorme jurista mexicano don Sergio García Ramírez lo han oído ustedes y lo he oído yo en esta sede en esta mesa diciendo reivindicando esta frase del enorme Rabasa el gran crítico de la Constitución del 57 que por cierto nació un añito antes de la Constitución del 57 don Emilio Rabasa nace en 1856 y decía en la Constitución del 57 todo lo esperaba de la ley y dice Rabasa y la ley en esto como en todo demostró su incurable impotencia claro la ley te sirve para proyectar quizá programas de gobierno pero no cambia las realidades ustedes han visto seguramente en estos días la discusión famosa de si ha disminuido o ha aumentado la pobreza en nuestro país bueno pues es que depende de lo que te diga la ley o la interpretación administrativa de la ley depende de qué criterio usas para la medición de los pobres hay unos criterios que efectivamente te dicen conforme a estos y estos y estos baremos se ha disminuido en algo así como 2 millones de personas la pobreza y hay otros que al contrario te disparan las discapacidades y las imposibilidades de ciertos satisfactores hasta el 90% de la población o sea una cosa que puede decir una cosa tan disímbola pues es que los baremos legales no están ahí bien alineados la casuística en cambio es mucho más compleja la ley no deja de establecer condiciones generales un poco estratosféricas a la hora de descender a los casos concretos la cosa es mucho más compleja moral y orden público pues no es algo que puedas estar definiendo más que caso por caso casi les diría yo jurisprudencialmente con cada caso que resuelven los jueces es evidente que la moral de mi abuelita que Dios tenga en su santa gloria pues no es la misma que la mía sus concepciones morales están completamente están completamente alejadas o si no completamente pues si hay una enorme distinción de grado entre una cosa y lo otro y es evidente que no es lo mismo lo que entendemos por orden público hoy en el México de 2021 que lo que se entendía por orden público en época de Don Porfirio Díaz o en época del presidente Díaz Ordaz que Dios guarde la hora volvamos a entender por orden público lo que se entendía entonces bueno la nación mejor sus órganos administrativos y legislativos limita los derechos a partir de interpretaciones que se hacen en sede general abstracta e impersonal algo semejante ocurre con el artículo séptimo que limita las facultades legislativas cuando establece que no puede expedirse ley alguna que institucionalice la censura previa a los escritos sobre todo a los escritos de los periodistas pero fíjense nada más autoriza una censura legal no previa sino a posteriori o sea previamente nada tú publicas pero después si la ley puede decir sabes que vamos a establecer una secretaría un aparato administrativo que censure lo que publican lo que están publicando los periodistas y obviamente lo pueda retirar cuando se afecten conceptos tan abiertos pero definibles también en sede legislativa y no jurisprudencial como vida privada moral y paz pública la constitución del 57 que sueña con muchas cosas y sueña con el poderío absoluto de la ley estos señores son románticos en el sentido del romanticismo alemán más puro y duro nacionalistas vehementes liberales legicentristas dice un jurado popular calificará los hechos implicados en los delitos de imprenta eso es precioso ¿saben cuándo ha podido haber jurados populares en el caso ni para los delitos de imprenta ni para ningún otro cada que se ha querido establecer una junta de vecinos como jurado popular esto ha sido lo que el profesor Bartolomé Clavero ha llamado la desolación de la quimera concretamente en México un jurado se encargaría de aplicar la ley otra vez la palabrita mágica del liberalismo la ley y de aplicar y de designar la pena en los delitos de imprenta hasta la fecha ya pasaron dos constituciones esta y la del 17 y seguimos sin poder regular esta cuestión por ahí hay unas tímidas regulaciones muy recientes en materia de derecho de réplica y más o menos seguimos empantanados en que no logramos regular adecuadamente ese equilibrio entre libertad de expresión y delitos cometidos a partir de la calumnia de la injuria de la mentira en medios de comunicación o incluso en medios privados de comunicación bueno ahora algunas cosas que hemos hecho mejor que los gringos porque ya estuvo bueno de tirarnos al suelo para todo y por su orden el artículo décimo de la constitución del 57 delega en materia de posesión y portación de armas es el problema que tienen nuestros vecinos del norte a partir de la segunda enmienda en materia de armas de la segunda enmienda de la constitución en cambio nosotros la ley determina cuáles son las armas prohibidas y en qué penas incurren quienes las portan y esto no ha sido malo porque el catálogo de armas prohibidas por más que cuando se acabó la veda en época del presidente Obama pues entraron y entraron y entraron armas a nuestro país pero ahí sigue el catálogo de armas restringidas e incluso prohibidas que solo pueden usar en un caso los miembros de las fuerzas armadas en otros casos que está de plana prohibida su portación que bueno que se haga en sede legislativa el legislador ordinario representa una nación que no quiere que sus gobernados estén armados hasta los dientes como se ocurre en otros países marcadamente en los Estados Unidos es la ley la que definirá el ejercicio de este entre comillas derecho que cualquiera que se haya acercado a la ley de portación y posesión de armas sabrá que es un derecho muy muy restringido prácticamente yo les diría que no tenemos el derecho fundamental a poseer y a portar armas y en una de esas en sociedades tan violentas por desgracia como la nuestra que bueno porque quien sabe donde estaríamos si hubiera una disposición tan irrestricta como la de la segunda enmienda de la constitución de Filadelfia no será la ley sino las facultades de la autoridad judicial o administrativa en los casos de responsabilidad criminal o civil dice el artículo 11 la que restrinja un derecho de tantísima proserpia histórica como que lo reguló el mismísimo Francisco de Vitoria en sus reelecciones de Indias 1539 que es el just migrandi la capacidad de migrar toda esta obsesión del Estado liberal que todavía tenemos hoy en pleno siglo XXI pero que nos viene del siglo XIX de limitar el ingreso de los extranjeros pasaportes visas pasaportes visas para todo lo que sufrimos nosotros tantísimo en los Estados Unidos y en un momento dado lo llegamos a sufrir también en el Canadá no es la constitución sino la autoridad administrativa legítima la que está autorizada según la constitución del 56 del artículo 11 para exigirte un pasaporte o salvoconducto en este caso la disposición de la autoridad administrativa por ejemplo de la Secretaría de Gobernación se coloca por encima mediatiza lo que concede supuestamente de manera irrestricta just mi grande el artículo 11 de la constitución en fin hay otras muchísimas cosas de la constitución del 57 que podrían comentarse creo que la parte orgánica queda solventada con esta idea de una constitución de un congreso unicameral que supera con mucha facilidad el veto del presidente y que no tiene por qué hacerle demasiado caso a las resoluciones de la Suprema Corte o sea una asambleísmo muy marcado que no es lo mismo que el sistema parlamentario muchas veces nos confundimos y creemos que la constitución del 57 fue parlamentarista no no fue parlamentarista fue un sistema presidencial pero con predominio del congreso ¿cómo puedo explicar esto? si en un sistema presidencial como el mexicano hay una división absoluta entre el poder ejecutivo y el poder legislativo no importa cuál esté por encima del otro conforme a la constitución del 57 los gobiernos de Juárez y Lerdo muy marcadamente fue la asamblea legislativa fue el poder legislativo el que tuvo un predominio y sin embargo el sistema era presidencial en el sentido que estaban divididos tajantemente los poderes en un sistema parlamentario en cambio el gabinete el primer ministro y su gabinete proceden del partido que obtiene como en Inglaterra como en España como en Italia misma que obtiene la mayoría de los escaños en el parlamento si el presidente tiene prelación como ocurrió durante el porfiriato y en los gobiernos revolucionarios a partir de la constitución del 17 prácticamente durante toda la hegemonía del PRI de todas maneras el sistema es presidencial aunque con un marcado presidencialismo no asambleísmo el sistema es exactamente el mismo porque la división de poderes está marcada de manera muy tajante bueno la parte orgánica creo que queda explicada con estos tres puntos aunque habría todavía que meter muchas más cosas muy interesantes que determinaron el funcionamiento de la constitución del 57 durante la república restaurada pero que ya van a ver ustedes en su momento cuando hablen del gobierno del Erdo y del gobierno de Juárez y del del Erzo la parte de los derechos del hombre como dice nuestra constitución también ha quedado explicada faltaría quizá agregar otra vez el asunto rabasiano de la incurable impotencia de la ley los constituyentes del 57 son abolicionistas en cuanto a la pena de muerte cosa muy interesante no les gusta la pena de muerte pero dicen ni modo necesitamos la pena de muerte porque este pueblo todavía no está suficientemente desarrollado ni educado hasta en tanto las instituciones y las condiciones culturales o socioculturales nos lo permiten subsistirá la pena de muerte se subió a la tribuna el nigromante con este tema por cierto subsistirá la pena de muerte deseando que algún día conforme a la civilización de nuestro pueblo podamos abolirla definitivamente lástima que no la abolieron desde entonces porque ya saben ustedes que el porfiriato nos estuvo fue un bañadero de sangre pero fijo de tal por cual con este tema de los salteadores de caminos y de los del rapto de todo esto que se que se que se mataba en caliente como dice el tristemente célebre telegrama de don Porfirio bueno pero no hubo una abolición porque se entendía que no estábamos todavía con las condiciones psicosocio-culturales suficientes para abolir la pena de muerte y por último otra vez Rabasa Rabasa es el gran comentarista de la constitución del 57 y si a ustedes les interesa el tema el mejor libro de ciencia política que se escribió en el país durante el siglo XX fue precisamente la constitución y la dictadura que es un análisis de las instituciones de la constitución del 57 y el mejor libro de derecho que se escribió en el país fue el artículo 14 el ensayo de don Emilio Rabasa sobre el artículo 14 de la constitución del 57 que decía volvemos a las simulaciones formalistas que todos los mexicanos y en buena medida sigue diciendo más o menos eso la constitución todos los mexicanos gozamos del derecho a la exacta aplicación de la ley no solo en materia penal sino también en materia civil a que la ley no sea aplicable de manera exacta una ley exactamente aplicable al caso bueno decía Rabasa como cualquier persona que se haya acercado a un proceso jurisdiccional alguna vez en su vida o incluso haya acudido a una agencia del ministerio público que esto es absolutamente imposible que ninguna ley es exactamente aplicable al caso y que los casos son siempre tan distintos incluso cuando se trata de cobrar un cheque o una letra de cambio que la ley no resulta exactamente aplicable en una de esas literalmente aplicable y disolven una de esas pero exactamente aplicable al caso no puede ser una ley que se dicta para regular de manera general abstracta e impersonal casos que de manera muy distinta se van a presentar en la realidad pero bueno ahí estaba el sueño de nuestra generación liberal dicho todo esto y señalados los defectos vamos a terminar la sesión si a ustedes les parece pues nos vienen sus preguntas y sus aportaciones pero vamos a terminar lanzando una sonora al proyecto sugestivo de cambio para esta nación en un sentido anticorporativo liberal y libertador es decir dicho todo esto y con todas las deficiencias técnicas que ya hemos señalado también es cierto que la constitución del 57 y básicamente la privilegiada generación del 56 y 57 aunque luego don Ignacio Comunfort se nos haya abrajado le dio al país una perspectiva de viabilidad y de permanencia que no tenía 10 años antes cuando fue derrotado el partido moderado en la guerra del 47 en buena medida si el país logró superar y con un sentido nacionalista republicano y reivindicador de las libertades las dos terribles guerras de reforma y de intervención y luego la larga paz porfiriana con sus dejos de dictadura y posteriormente la revolución maderista y la contrarrevolución huertista fue por el espíritu liberal libertador republicano federalista también de la constitución de 1857 y ya nada más por eso es motivo de celebración nada más piensen que el año pasado celebramos 100 años estamos por celebrar 101 años de la vigencia de la constitución del 17 si ustedes le suman esos 100 años a los 60 que transcurrieron vigencias más o menos precarias pero 60 a final de cuentas entre el 5 de febrero de 1857 y el 5 de febrero de 1917 como quiso expresamente ese viejo liberal que era don Venustiano Carranza que dice constitución política de los Estados Unidos mexicanos que viene a reformar y adicionar la constitución de 1857 o sea es el expreso deseo del primer jefe Carranza si eso lo suman vamos a cumplir el próximo lunes 161 años de vida institucional 161 años de vida institucional o constitucional no es poquita cosa si ustedes ven nuestra tristísima historia esta que está mejor representada aquí que en ningún lado no es poca cosa que hayamos tenido reglas que se cumplieron más, menos que siguen sin cumplirse que bueno que somos muy simuladores todo lo que ustedes quieran que decimos con tanto pesimismo pero no es poquita cosa en el medio del terrible lo terrible que fue el siglo XIX mexicano 160 años de vida institucional es una enorme noticia manifiesta que por lo menos existe el desiderato de mantenernos en una convivencia que tenga reglas claras y predecibles no hay muchos países desde luego en América Latina en América en general solo la construcción de Filadelfia es más añeja que nuestro orden constitucional hay muy pocos países en Occidente algunos europeos muy pocos Estados Unidos poquito Canadá con la confederación del 67 muy pocos países que puedan presumir de más de 100 años de vida institucional de vida constitucional nosotros podemos vale la pena darnos una nueva constitución si olvidamos las aportaciones de la constitución del 57 tengo para mí muy claro que no clarísimo no renunciamos a la crítica como ustedes han visto pero tampoco renunciemos a lo que hemos hecho bien y a lo que nos ha mantenido unidos aún en las peores circunstancias bueno y ahora si ustedes tuvieron algún comentario hay algunas cosas aquí muy técnicas aburridas pero que habría que quizá aclarar no me gustaría que se quedaran con ninguna duda y tampoco me gustaría que se quedaran con alguna admonición o hasta insulto en mi contra que hay en el cocote porque luego no duerme uno bien que se quedaran en mi contra porque la